El simulacro en la terminal portuaria Sanducera comenzó con un incendio, luego se detectó un artefacto explosivo en el interior de un vehículo y se simuló la presencia de una persona infectada por un virus que llegó en una embarcación. El objetivo es estar preparado ante situaciones reales similares a estas. Eventualmente tener control sobre posibles acciones violentas de atentados por ejemplo o el tráfico de drogas como hemos visto acá o circunstancias de incidentes o acaecimientos como un incendio como también lo hemos presenciado y eventualmente la llegada de tripulantes que también fue parte de unos ejercicios con algún tipo de enfermedades de origen externo, con características muy especiales, muy contagiosas y bueno todo eso mide las capacidades de respuesta que hay en las distintas unidades que vinculan al puerto y eso nos va dando los sistemas de calificación para que el puerto de Paysandú se integre al sistema portuario nacional con la calificación que merece y que seguramente va a ser, reitero, un valor agregado a la gestión del comercio portuario. Estos operativos se realizan para cumplir con los convenios internacionales firmados por Uruguay en materia portuaria. En el operativo trabajaron 30 personas y una vez finalizado se evalúan los procedimientos cumplidos.